Ven a mi pobre cabaña, que te espera y te extraña cuando faltas de ahí. Ven, que te espera la maca y las hojas de albahaca no dan aroma sin ti. Ven, amor, perdiste estoy sin ti. No hay sol, mi sol, no hay luz, al ver amor. Ven, amor, perdiste estoy sin ti. No hay sol, mi sol, no hay luz. Si pasas por mi cabaña, donde llora la caña, con suspiros de amor. Te abrirán todas las flores y darán sus olores los naranjos en flor. Ven, amor, perdiste estoy sin ti. No hay sol, mi sol, no hay luz. Ven, amor, perdiste estoy sin ti. No hay sol, mi sol, no hay luz. Gracias. 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 Gracias.